Bueno. Bueno. ¿Cómo está usted? Ah, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Aurora Granados. ¿Y qué deseaba usted? Una canción. ¿Cuál, Aurora? La de esta cobardía. ¿Cuál es esa? ¿Se la cantó? Por favor, para recordarla. Bueno, no la voy a cantar, pero sí se la voy a decir. No, cantada. Así ya sé la tonada y todo. No, ¿para qué quiere? Que aquí tengo un mar de lágrimas. Ah, ¿quién tiene ahí? Ah, no, aquí a mi bebé, pero qué tal que... ¿Qué edad tiene su bebé? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene el chiquillo? Un año y ocho meses y se llama Ángela Corona. ¿Ah, es mujer? Sí. ¿Y ella sí sabe cantar? Sí, mire, quiere que le cante. Pues ya oí, sí, en sus balbuceos. Cántala de los pollitos, Ángela. Los pollitos dicen... ¿Cuándo tienen hambre? Cuando tienen frío, tu mamá les dice... ¿Ya no? No, ya no. Ya no, bueno, ya no. Se hizo del rogar la espincle. Qué simpática. Gracias por participarnos de su felicidad, Aurora. Entonces, esta cobardía, ¿cómo va? Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella. Que la vea a cantar su niña, pues por eso no se atreve y luego no le sigue. No le pone el ejemplo a usted. Sí, ¿verdad? Bueno, va para allá. Pero puedo mandarle un saludo primero a mi mamá, que a ver si nos está escuchando, se llama María de Los Ángeles. ¿Cómo que a ver? Sí nos está oyendo. Pues supongo, pero es que luego se levanta y ya. Deja el radio prendido, pero se mueve. Y a mi suegra, que se llama Celia Viveros. Y a mi tía Eva, que luego también nos escucha. Muy bien. A sus órdenes. Adiós. Bye. 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 ¿Qué tal? A ver quién la canta. ¿Quién lo intenta? ¿Qué más? Con los ochenta de la canción, la canción chiquitete. Sí, 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 sí. Un día de mi amor. No, no, ¿quién? En serio, ya. No, nadie aquí se atreve para agarrar el disco y no quedar mal. ¿Por qué esta canción? Tampoco ustedes. ¿La tocamos? Ya, qué poco. Talento, interés, entusiasmo. ¿La tocamos? Espérate, hombre. ¿Qué prisa tienes? ¿A qué quieres tocar? No, no, la canción. Ah, yo dije. ¿A quién está? La tocamos y la tocamos. Yo dije, le caería. Ándale, pues, órale. Tráiganse a Ever Clavel que dice que, aunque sin la letra, él sí la recuerda perfectamente. Chiquitete, esta cobardía. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. ¡Gracias! 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 Resolviendo aquí el problema de no encontrar quién más.